Este es nuestro cuarto Esta es la vista que tenemos del cuarto Son estacionamientos La carretera Ah, pero se ve que hay otro edificio Yo creo que vamos a ir mañana en la mañana Ya amaneció, así que vamos a ir a hacer el tour del hotel Quédate ahí, por favor Y vamos a ir a hacer el tour del hotel Esto es solo un piso, planta baja Y ahorita vamos a agarrar el ascensor Para subir al primer piso Donde está el lobby Para enseñarles El restaurante, el bar y el lobby Quedan en el mismo piso Todos juntos, pero separados por ambientes La carretera Y ahorita vamos a ir a hacer el tour del hotel Y ahorita vamos a ir a hacer el tour del hotel ¿Y de qué hora, qué hora será? Sí. Ahí van a ver la recepción y esto que está aquí es el lobby. Vente. Oh, mira las lámparas. Y enseguida cruzando la puerta de vidrio está la terraza. Está bonito esto. Este galzón, esta terracita. Hay unos cuervitos ahí, mira. Hay varios. ¿Verdad? Sí. Oh, no. Mira el autobús. Ven a ver. El cuervo. Ese autobús es como un tour. Allá dice, mira. Son 20 minutos al día. Y debe ser que esa es la parada y ahí se monta la gente y le dan una vuelta. Es que tiene dos pisos. Qué bonito el mural, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver, vamos a preguntar. Vamos a ir a ver la piscina que se encuentra en el último piso en el techo. Tiene 11 pisos. Tiene 11 pisos. Y nosotros estamos en el 7. con la chile. Ojo, con la llave no se corta. Espérame. Que no le pueda pasar. Se mete ahí. Ay, no la puedo sacar. A ver, se vea. No. A ver. Se desenfocó. Qué raro. Está bonita. Aquí hay toallas extra. Vas a estar aquí. Me van a poner copyright si sigo escuchando esta canción. Por la canción. Desde aquí se ve toda la ciudad. ¿Qué pasa? ¡Gracias! Ay, otra cocina. Ay, otra cocina. Muy bonita la vista. Ay, otra cocina. Ay, otra cocina. Ay, otra cocina. Parece que está bien interesante. Ay, otra cocina. 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 Y abajo del video me puso greetings from San Antonio. Ay, otra cocina. 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 Este cuadro que no sé si será el álamo, pareciera, pero no sé. Y la vista para afuera. Voy a abrir esto para ver mejor. La vista desde la ventana del cuadro. Sé, pero me estoy equivocando. No se ve mucho desde la ventana. Solo unos edificios, el edificio al lado, que nos tapa todo. Unos sazonamientos y la calle. Sí, sí, mira. Bueno, ahí fue donde fijo, mira. Al museo de cera. Vamos llegando cansados, pero queríamos grabar cómo se ve de noche la vista. Y vamos a volver a subir a la piscina. Ahorita estamos en la terraza para ver cómo se ve de noche la vista. Ya mañana es nuestro último día. Ya estamos en la azotea, en el techo, donde está la piscina y la vista es espectacular. Unos sazonamientos y la vista es que está en lazotea distancia. Un saludo y la vista es cómo se ve de noche la vista. Un saludo y la vista es muy contento. Un saludo. El edificio cambia de color, mira. Si ves, que cambia de color. El edificio cambia de color, mira. 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 en el restaurante del hotel no esperamos a nuestros amigos porque ellos dijeron que no se iba a hablar temprano así que nos venimos nosotros al final de la historia si se despertaron y vinieron a desayunar pero evan y yo ya estábamos por terminar